La Lágrima de Mar Tristeza de Agua La Lágrima de Mar Tristeza de Agua Para esta lluvia ácida No se inventó ningún paraguas Acá Cada cual lleva su marca Una cota, una estrella, una frase Si no hay tatuajes Observaremos tus lugares Mirando inventaremos Nuevos sistemas solares Y si me preguntan cómo estoy Voy a decir que más o menos Porque del agua venimos Y al mar volveremos Nos vemos, hablemos Digamos lo que hay para decir No nos callemos, hablemos El objetivo principal Es visualizar esta realidad Cual que está pasando a nivel provincia de Petorca Que es la escasez hídrica Que están enfrentando generalmente Petorca, Cabildo Y nombrando también Longotoma Que siento que no se ha visualizado Cómo corresponde Longotoma Porque Longotoma también está quedando sin agua El objetivo principal fue Es que la gente conozca este tema Porque yo me he dado cuenta Que en estas comunas Más cerca de la costa Estos temas no se hablan Porque siento que llegan solamente hasta la Ligua Entonces Si nosotros Damos a conocer esta problemática Se puede generar unión Y además Generar información Para que no se desinformen De lo que muestran los medios de comunicación Que eso generalmente hace Bueno, Papu Resiste Nació a través de un descontento Que se produjo en nuestra comunidad Cómo se han gestionado los recursos municipales Y cómo se ha trabajado con la sociedad Entonces Nuestro objetivo generalmente ha sido Generar cultura Educar a las personas Y entregarles las herramientas fundamentales Para poder desarrollarse íntegramente Y por eso tocamos el tema del agua Hemos tocado también Como recursos financieros Hemos hecho ferias culturales también Porque queremos dar esos espacios Que la comunidad necesita Según su contingencia La realidad actual Que tiene la comuna de Papudo Puyegui la salvamos Lo que hay para decir No nos callemos Sabemos Sentido todo el día Que nos pasan las palabras Ante esta forma macabra De matar Ballenas Personas Casas Cabras Pronto no habrá más Tiempo Nunca Hubo nunca más De qué por no me hablas No sé, vos sabrás Qué más Mucho más Dónde vas Si te vas Mejor si te quedás Ay mamá ¿Cómo estás? Vos quedás Todas